¿Por qué lo ganaron? Porque el cuerpo técnico nos dio un mensaje donde teníamos que ser más sólidos en defensa y un poco más generosos en ataques. Pasarse mal la pelota, bueno, creo que se logró un poco eso. Y defensivamente logramos mejorar un poquito, pero hay cosas para corregir. ¿Y esto, para el futuro, para qué sirve? Y esto nos va a dar un poco de confianza, un poco para engranar, digamos, el equipo. Y a poco de ahí se van a empezar a salir un poco más fluidos las ofensivas. Los jugadores van a empezar a encontrar sus tiros cómodos. Nos vamos a empezar a conocer un poco más, digamos, la ofensiva. Alfredo, el viernes con Unión Orán. El lindo marco hoy día, seguramente el viernes mayor concurrencia. ¿Está bueno eso? Sí, sí, yo creo que va a estar lindo. Y otro partido difícil donde sabemos que tenemos que hacer la localidad fuerte y tratar de seguir por la misma senda. Así que mejorar algunas cosas tácticas. Y inteligentemente usar el ataque.